Sembradores de Estrellas Que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Sembradores de Estrellas Que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Para ti que presumes que pasas de todo a sota sin más Para ti que el esfuerzo no tiene importancia queremos cantar Sembradores de Estrellas Que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Para ti que en la droga pusiste tu vida queriendo olvidar Para ti que este mundo no tiene sentido queremos cantar Sembradores de Estrellas Que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Para ti que no entiendes por qué sufres tanto pudiendo gozar Para ti que no tienes respuesta sincera queremos cantar Sembradores de Estrellas Sembradores de Estrellas Sembradores de Estrellas Que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Para ti que en el alma escondes la pena de tu soledad Sembradores de Estrellas Para ti que no crees que existe el milagro queremos cantar Sembradores de Estrellas Sembradores de Estrellas Que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor Sembradores de Estrellas Sembradores de Estrellas Que quieren y sueñan un mundo mejor Llegarán a tu lado llevando en sus manos mensajes de amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.